Venimos hoy a anunciar la extensión del programa de Precios Cuidados a bocas de expendio mayoristas y distribuidores de todo el país. La idea es que a partir de un listado, los comercios de proximidad, los pequeños comercios puedan contar con precios para comercializar los productos al mismo precio que tienen las grandes cadenas en todo el país. El acuerdo incluye alimentos no perecederos, bebidas, productos para bebés, limpieza y perfumería. Es un listado de 59 productos de primeras y segundas marcas. Va a estar disponible en más de 200 bocas de expendio mayoristas de todo el país, por ejemplo, Diarco, Macro, Vital, Jaguar, El Indio, Maxi Consumo, entre otras más. Esto, insisto, permite la posibilidad de que los pequeños comercios tengan estos productos al mismo precio de Precios Cuidados. Los precios que estaban vigentes hasta antes del acuerdo en este listado de productos en los supermercados mayoristas, están bajando un promedio de 9%. De esta manera, pensamos que es un acuerdo sumamente favorable y que permite continuar con esta política de precios más accesibles y precios de referencia para todo el sistema, vinculado sobre todo alimentos y productos de primera necesidad. Como hemos mencionado desde hace unos días, hemos notado, sobre todo desde enero, una desaceleración en la evolución de los precios. Esto quedó plasmado en el índice de precios del consumidor que hace pocos días anunció el INDEC y esperamos, por supuesto, continuar con esta tendencia. La importancia del anuncio que estamos haciendo hoy es que va a permitir a aquellos comercios de proximidad medianos y pequeños que no tienen cuenta directa con los proveedores, tener un precio de estos productos que luego llevado a las góndolas de estos comercios sea el mismo precio que tienen las grandes cadenas. Entonces, lo que nos permite el acuerdo es ampliar, porque son muchísimos los comercios de proximidad que tienen acceso y que hacen sus compras efectivamente en estos comercios mayoristas. Y por otro lado, también seguimos mejorando la aplicación. La aplicación que sigue teniendo cada vez más alcance, tiene mejoras no solo de visualización, sino que además ya pudimos incorporar esta idea de que los consumidores puedan evaluar su experiencia con Precios Cuidados, que en definitiva va a permitir que la herramienta que usamos todos cuando vamos al supermercado y la información que se genera cuando uno tiene una experiencia positiva o negativa o la que quiera evaluar al utilizar el programa Precios Cuidados, lo pueda hacer y lo pueda compartir con toda la comunidad de consumidores del programa y en general. Gracias. Gracias. Gracias.